Hola que tal amigos de Magasics, hoy he llegado aquí hasta el Expo Cumbre 2014 Esta es la octava edición y acá los chicleneros han llegado a probar los deliciosos platos dulces, salados Así que yo los invito a que me acompañen a ver que encontramos por aquí Bueno amigos de aquí nos encontramos con Juan, quien es estudiante de Cumbre también, cuéntanos Juan sobre tu stand Estamos vendiendo unos ricos chocolates a base de relleno de maracuyá, fresa y eso, somos los famosos momones Acá en la Escuela de Gastronomía Cumbre estamos celebrando nuestro aniversario acá en el Expo Cumbre Y estamos vendiendo a 5 soles el pack Es la primera vez que participas este año y así la oportunidad de participar Es el tercer evento que tenemos ya que estoy participando Cuéntanos un poquito sobre la preparación, que contiene, cuándo tiempo lleva La preparación es un chocolate bitter natural acá del Perú, relleno con saborizado de maracuyá, fresa y lúcuma Son bombones especiales que nos dan en la misma escuela, nos enseñan para proceder a crear esos lindos chocolates Ricos chocolates a base de ganades, a base de frutas naturales, sin químicos, sin conservantes, sin nada Bueno amigos de aquí nos encontramos con Miguel Sandoval, quien es estudiante también de Cumbre, ¿verdad? Cuéntanos Miguel sobre tu stand Bueno, estamos ofreciendo un producto novedoso, estamos ofreciendo pastelería Tenemos tres productos, que es un producto de torta de chocolate, cake inglés y torta de selva negra Estamos ofreciendo cada producto, cada porción a 3 soles Y ofrecemos una oferta que es el cake, cake y torta de chocolate a 4 soles Cuéntanos un poquito sobre la preparación de cada uno Claro, la torta de chocolate tiene un relleno de foch y majarro blanco Los cuales están acompañados con un par de cerezas Y nos ha tomado un tiempo aproximado de una hora, lo cual hemos tenido para 100 personas Bueno amigos de aquí nos encontramos con Dani, quien también tiene el stand Cuéntanos un poquito lo que nos estás preparando Ya, hoy día lo que estamos preparando es esto, un rico pollo al cilindro Es a base de la técnica del cilindro, ¿no? que utilizamos con el carbón Casi parecido al pollo a la brasa, pero no así, porque otros vienen y dicen que parece pollo a la brasa Pero no, pero es al cilindro, porque lo estamos utilizando ¿Tiene algún aderezo especial o es solamente sal, digamos? No, estamos haciendo con el aderezo criollo ¿Qué es el aderezo? Ajipanca, pimienta, comino, sal, ¿no? Y chicha de jora también, vinagre, que le da el sabor también esencial ¿Cómo es tu nombre? Liliana Fallen Cuéntanos, ¿cómo ha visto la expocumbre este año? Excelente, cada vez mejorando Le vemos que está haciendo su colita, ¿para qué está haciendo la colo usted? Chancho al palo, que está buenazo ¿Ya la ha probado ya? Sí, estoy repitiendo otra vez ¿Está repitiendo usted? ¿Con quién ha venido? ¿Con la familia? Sí, con mi esposo, mis hijos Cuéntame, ¿qué has comido hoy día? ¿Cuántos platos has comido hoy día? Bueno, ya vamos delitando de seis platos ¿Cuáles son los platos que te has comido? Bueno, hemos comido el cuy con papas, hemos comido el ceviche con chinguirito Hemos comido el pato rebozado, el tacacho con cecina ¿Todo rico? Todo exquisito Amiga, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Rosemary ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha visto la expocumbre este año? Muy bonito y muy mejor organizado que el año pasado ¿Ya has venido el año pasado? Sí, ya he venido El año está muchísimo mejor Muchísimo mejor Bueno, ¿qué te estás llevando para comer? Arroz con cabrito Arroz con cabrito ¿Soy el primer plato? ¿Vas a llevar más platos? Recién ha llegado Así que es el primer plato Bueno, amigos de Magasix y con el Capitán América de fondo Nosotros les ponemos punto final aquí al expocumbre 2014 Y ya saben señores, a consumir la gastronomía peruana Que la comida peruana está de moda Conmigo hasta la próxima Chao